Compartimos ahora imágenes de lo que ocurrió el sábado 23 a la noche en la parroquia San Juan Bautista. Conversamos con el Padre Goyo. Sí, gracias a Dios. Estamos viviendo una noche maravillosa realmente. Muchos números musicales, mucha gente. Un clima maravilloso en cuanto al tiempo y en cuanto a la presencia de la gente. Muy lindo todo, gracias. Se está dando mejor de lo que uno imaginaba. Es una de las fiestas patronales que más convoca. Totalmente, totalmente. Por la tradición, por la fe, la devoción a San Juan, por los signos que se realizan durante esta noche. Que es la quema de los muñecos, el paso por las brasas. Atrae mucha gente, eso sí. Y empezó esto con la misa y un festival folclórico. Efectivamente, hemos comenzado, todos estos días estábamos con la novena. Tuvimos unas charlas durante la novena formativa. Terminó la misa, hicimos la luminaria, iluminamos las torres de la iglesia. Inauguramos el frente nuevo de la iglesia, con el piso, las paredes. Aquí la parte de la cancha también, una cocina nueva, todo con la ayuda de la comunidad. Así que, muy lindo todo. Contemos la historia de San Juan Bautista, la vida del santo, en pocas palabras. Él fue elegido por Dios para preparar al pueblo de Dios para la llegada de Jesús. Y el momento culmen así de Juan Bautista es cuando él lo ve llegar a Jesús. Jesús va a buscarlo a Juan. Y Juan dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y allí Jesús pide que lo bautice a Juan. Lo bautice y esa que está en la palabra de Dios, se abre en los cielos. Una voz del cielo que dice, este es mi Hijo, en quien tengo puesta mi predilección. Y a partir de ahí va desapareciendo Juan para comenzar a aparecer Jesús. Toda esta fiesta de San Juan Bautista tiene toda una serie de símbolos externos. ¿Cuál es el porqué de la quema de los muñecos? Son siete muñecos que representan los siete pecados capitales. Y que invita a la gente también a convertirnos, porque Juan hacía un bautismo de conversión e invitaba a la gente a convertirse. El fuego, el signo que aparece, que es signo de purificación. El agua, hemos bendecido los sirios hoy. El agua, que es el agua bautismal, que es el sacramento de la iglesia. Y la voz profética de Juan, que nos invita a volver a Dios. Y se cierra todo esto con el famoso paso sobre las brasas del Tatá Yehazá. Sí, quemamos los muñecos, señal de destrucción del pecado, de purificación. Y luego somos testigos de la prueba de fe de mucha gente, que es el cruce sobre las brasas. Para seguir luego con el festival, si Dios quiere. Le pido una reflexión final, Padre. Bueno, quiero dar gracias a Dios, a ustedes, porque siempre están. Me siento muy acompañado por ustedes. A través de este medio llegamos a todos, a muchas familias, a muchos hogares. Y una vez más les invito, escuchemos a Dios. Escuchar a Dios que te habla en el corazón. Y volver a Dios, porque Él te necesita y necesita tu vida y tus manos.